Receta riquísima les traigo hoy para preparar en familia. ¿Qué vamos a hacer? Te digo, mandioca, queso, aceite, huevo, un poquitito de sal. Estamos hablando de un chipa, pero lo vamos a reversionar y con esta masa vamos a hacer unas empanadas chipa. 250 gramos de fécula de mandioca, 250 gramos de queso rallado, un huevo y para el relleno vamos a usar jamón ahumado, tenemos un poco de espinaca cocida y unos cubitos de queso mozzarella. Vamos a empezar a preparar nuestras empanadas de chipa. Voy a colocar el queso dentro del bowl y junto con el queso voy a poner ahora la mandioca para que cada hebra de queso se empape con un poco de mandioca y después explote bien lindo en el horno. En este momento le voy a poner algún condimento. Yo le voy a poner un poco de pimentón dulce y eso va a ayudar a que mi masa quede con un poquito más de color. Es momento de agregar los líquidos. Me olvidé de contarles que esta receta también lleva leche, aproximadamente 100 centímetros cúbicos. Vamos a ir con un huevo. Aceite. 50 gramos aproximadamente de aceite. Está súper bien y si querés ponerle manteca, también le podés poner manteca. Comenzamos a integrar y de a poco vamos incorporando la leche. Vamos a bajar a la mesada porque, como me pasa siempre, agarro el bowl más pequeño que tengo en casa y no me alcanza para terminar de mezclar. Incorporamos acá en la mesada, colocamos un poquito más de leche y seguimos amasando hasta que logramos una masa bien lisa. Esta es la textura que te tiene que quedar la masa. Recordá que con el líquido vas a ir de a poco porque depende del tamaño del huevo que vos vayas a utilizar, es la cantidad de leche que va a llevar. Recibamos una porción de masa y van a ser del tamaño que ustedes más quieran. Pueden ser más chiquitas, pueden ser más grandes. Lo que hago es colocar un poquito de harina de arroz, pueden poner un poquito más de mandioca por la mesada para que no se pegue la masa. Y estiramos con la mano, es súper, súper fácil. Les voy a hacer unas empanadas grandes. Tengo listo mi círculo, ahora vamos a colocar el relleno. Ahí. Pueden poner el relleno que a ustedes más les guste, si lo quieren hacer de carne queda genial también. Bien, ahí estamos. Le ponemos un poco de quesito. Y ahora cerramos. Y con un tenedor, ahí, hacemos presión en los bordes para que no se abra. Y tenemos lista nuestra empanada de chipa que se va a ir a la placa. Tengo mis empanadas listas, me voy al horno 200 grados aproximadamente 15 minutos. Listas nuestras súper empanadas, porque estas son unas súper empanadas tan calentitas. ¿Qué es lo que es esto? Una cosa de loco. Vamos a abrir una a ver cómo está dentro. Vamos a descubrir cómo quedó por dentro. Miren lo que es esta masa. Qué rico, por favor, que se ve esto. Yo me quedo probando esta empanadita. Me voy despidiendo, nos vemos en la próxima receta. Recuerden que todos los intendentes que utilizamos lo encontramos en Espacio Libre de Gluten de Jumbo. Me despido. Prepárense para la próxima receta que viene también sin gluten. Y prepáren esta empanada de chipa que está buenísima. Chau, hasta la próxima.